Hola que tal mis amigos, Daniel Hernández trayéndoles más del inventario que tenemos para nuestra gente latina 2013 Honda CR-V, viene polarizada, 109 mil millas, está lista para viajar, lista para la familia esta es la que es all wheel drive, que jala con todas las llantas échenme un gritito, 816-730-0095, 816-730-0095, estamos a sus órdenes